Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía, tenemos entrevistas, lo habíamos adelantado. Quiero saludar en esta mañana al diputado nacional, Ángelo Céspedes, que está con nosotros para hablar acerca de la denuncia de los 800 sitios falsos en la Alcaldía de Santa Cruz. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde estudio. Diputado, primeramente saludar al pueblo boliviano, saludar a su persona y muchas gracias por esta invitación. Diputado, ¿cómo está avanzando la investigación acerca de esta denuncia? Mire, para nosotros es importante llegar a la verdad de los hechos porque para nosotros creemos que los famosos contratos de 800 personas que iban y retiraban dinero porque los itens, para mí los itens existían. Si una persona va y saca dinero, porque aquí lo que había era gente que tenía tarjeta, iba y retiraba dinero cada, me imagino, por día irán, ¿cuánto retirarían por día? Para nosotros lo que hay que investigar es aquí el entorno, quiénes fueron los que iniciaron ese proceso de la corrupción. También hay que lamentar el silencio cómplice que tiene la Alcaldía de Santa Cruz a la cabeza, Johnny Fernández, porque no olvidemos, mire, hasta la fecha y recién quieren salir a manifestarse. Creemos que la Alcaldía, ¿cuánto ha debido investigar todos los hechos de corrupción que existieron en la gestión de la señora Angélica Sosa? Pero también hay que apuntar a más allá. Se tiene conocimiento, no es nada extraoficial, que hay personas muy allegadas a la gobernación de Santa Cruz que están también siendo investigados por el supuesto caso de los 800 itens. Pero algo más importante que lo que se debería hacer una vez y debería hacer la Fiscalía es convocar a todos los involucrados en el caso de los itens, la persona, el señor Parada. Ojalá que no se hubiera ido del país, ojalá digo porque lamentamos mucho cómo el accionar a algunos malos funcionarios permite que personas que sí hay conocimiento que hay un delito en contra de ellos permiten que se vayan. Diputado, ¿por qué la justicia estará actuando tan lento, tomando en cuenta que la denuncia ya ha sido presentada? Se prevé que el señor Parada vaya a realizar algunas declaraciones y dar a conocer algunos temas que van a ser fundamentales. A través de los medios lo haría, pero van a ser fundamentales para la investigación y que avance este tema. Sin embargo, usted lo decía, esto ha avanzado muy lento porque la denuncia, según se ha dado a conocer, ya se había realizado hace tres o cuatro meses atrás. ¿A qué se deberá todo esto? Usted habla de que estaría involucrada no solamente la alcaldía, sino también la gobernación en este caso. A ver, algunos se tienen conocimiento, no es nada oficial. Tenemos conocimiento que hay algunos familiares del entorno de la gobernación, estoy diciendo. Pero algo sí que hay que esclarecerle, aseguro que el que tiene que dar la cara y cuánto ha debido hacerlo, si es que sigue en el país. Porque esperemos que no se hubiera salido del país el señor Parada. Por eso le digo, para nosotros es importante la investigación que realiza ya el Ministerio Público, pero alguien que debería estar de oficio, que se hubiera adherido a la anuncia, debió ser la alcaldía. Pero vemos que recién está haciendo ella, el gobierno municipal recién está empezando a hacer su manifestación. También se conoce por extraoficial que muchos de ese dinero salieron para las ollas comunes. Hay que llegar al fondo del hecho, aquí no solamente tiene que ser quiénes fueron las personas encargadas de ir a sacar ese dinero, sino llegar más allá. ¿Quiénes fueron los actores intelectuales? ¿Quiénes fueron los padrinos? ¿Y dónde se fue ese dinero? Estamos hablando de una cierta cantidad de dinero, es mucho dinero que debió servir para la seguridad ciudadana o para el mantenimiento de la capa alfáltica, aunque sea de nuestros barrios. Diputado, el Ministerio de Justicia ya ha anunciado que se estaría sumando como parte querellante. ¿Qué otras instituciones deberían ya actuar de manera inmediata, según usted? Mire, tenemos conocimiento que el Ministerio Público está haciendo lo que en facultad la ley y las normas les da. Nosotros hemos ido a visitar a la familia, a la señora Valeria Rodríguez, que es la señora que denunció, y nos han pedido que también nosotros nos adhiramos a la denuncia para que sea una investigación pronta, efectiva. Eso es lo que buscamos, creemos que nosotros lo que necesitamos es, y vamos a analizarlo hoy día en la Cámara con mis asesores, y si un caso vamos a poder aportar a la investigación, no vamos a adherir. Porque creemos que cada investigación y donde el diputado Ángelo Céspedes se adhiera, sea para ayudar a hacer justicia. Diputado, ¿cuál es la situación de la señora Valeria, que ha sido la que ha denunciado y estaba hospitalizada, por favor, si ustedes la han visitado, para que el país conozca, y cuál es el papel que juega ella en toda esta denuncia y en todo el caso? Mire, para nosotros ella ha sido una víctima más, porque ella era la ex esposa del señor Pará, por eso creemos que todo lo que dice la señora Valeria tiene coincidencia. Y el Ministerio Público, la Policía, el juzgado deberían ya de investigar, porque si ella está aportando con pruebas, hay que hacer las investigaciones correspondientes para llegar a la verdad de los hechos. No solamente tenemos que llegar que solamente el señor Pará era el que agarraba las tarjetas, o era el que dirigía para retirar el dinero, sino también quiénes fueron los padrinos y dónde se fue ese dinero. No olvidemos que estábamos hablando fines del 2019. ¿Qué tipo de pruebas ha presentado la señora Valeria, diputado? Documentaciones. Tenemos entendido que ha presentado documentaciones en el Ministerio Público, por eso es que recién ya el Ministerio Público ha admitido la demanda correspondiente. Vamos a aprovechar sus medios para pedirle al fiscal del distrito y se le diría en el caso Bolivia necesita llegar y saber la verdad de esos 800 ítems. Para mí no son fantasmas, porque si alguien fue y los cobró es porque existían. Solamente que hubiera un malo funcionario que empezaron a aprovecharse de la situación. No, porque eso es lo que ha pasado. Tengo entendido que algunos, por ejemplo, cómo hay que entender cada ítem. Según es lo que dicen, que cada ítem a veces hay personas que no reunieron los requisitos al final. Por ejemplo, había personas que lo dejaban trabajar, pero que no cumplían con la libreta de servicio militar. Es algo que tengo conocimiento. O sea, los ítems existieron. Solamente que el personal no reunió la documentación suficiente y de ahí lo empezaron. Siguieron cobrando esa plata en beneficio de ellos, no en beneficio del pueblo cruceño. Diputado, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Yale y haremos seguimiento, por supuesto, a toda esta investigación que viene desarrollando el Ministerio Público. Muy amable por estos minutos. Muchísimas gracias. Bendiciones para Bolivia. Chao, chao. Gracias. Era el diputado nacional, Ángelo Céspedes, hablándonos acerca de la investigación que se viene desarrollando en Santa Cruz por estos 800 ítems fantasmas en la alcaldía. Y estaremos con más detalles acerca de eso, por supuesto. Siete de la mañana, cero tres minutos. Tenemos que continuar con más información. Gracias.